¡Aplausos! ¡Qué nervios, ¿no? Bueno, buenos días y nada, como dice un buen amigo, lo primero es agradecer y en este caso a Kurobami que nos ha traído, que se ha interesado por el autor, por el escultor y por darle un poco de promoción a las personas que están detrás del producto de Banpresto. Nosotros hablábamos ayer que desde hace un tiempo para acá sí que se viene promocionando esa labor del artista, tanto en el mundo de los videojuegos como en este caso en el mundo de las figuras de colección, pero eso es algo muy reciente, me parece que desde hace cinco o seis años, bueno, en este caso desde que empezó el Colosseum con Banpresto, pero desde hace muy poquito tiempo que se viene promocionando el autor y es un orgullo y es un placer que eso se haya extendido tanto a los coleccionistas, que os interesáis, que nos seguís y que estáis ahí cada día, como en este caso pues tiendas especializadas, ¿no? Pues eso que muchas gracias por traernos, por tenernos aquí y nada, no sé si quieres decir algo. No, la has dicho muy bien. Le tengo la palabra a Silvia. Bueno, nosotros, creo que hablo el nombre de todos, estamos súper encantados de teneros aquí, es un placer. Bueno, nos hemos preparado unas preguntillas para haceros, ¿no? Más que nada porque yo creo que a todos nos encantaría saber un poquito más sobre vosotras. Así que, ¿cómo nació este proyecto de MRS? Pues nosotras nos conocimos en la universidad y fue en cuarto de carrera, en tercero. ¿En tercero? Bueno, en tercero yo. Y yo estaba en cuarto, yo soy más grande. Un año mayor. Y empezamos a sentir que teníamos muchos gustos en común y tal, y nos dimos cuenta de que pintábamos parecido, porque había asignaturas en las que sí coincidíamos, aunque eran cursos distintos, pero coincidíamos en pintura mural. Y ahí nos dimos cuenta de que cuando teníamos que pintar un mural, una arriba y otro abajo, cuando pasaba la gente decía, oye, has pintado uno arriba, porque es igual. Y nos llamó la atención y ahí empezamos a pintar juntas. Y desde entonces ya llevamos 12 años. Además, hay que decir que en una ocasión, recuerdo que nos dijeron, oye, deberíais hacer algo juntas, ¿no?, porque estáis muy unidas, tal. Y nosotras dijimos, no, 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 pero que hablas, y aquí cada uno hace lo suyo. Y aquí estamos, trabajando desde 2012, que todos lo hacemos juntas. Primero estuvimos trabajando en pintura, hacíamos también algo de arte gráfico, grabado, serigrafía y fotografía. Y bueno, más adelante nos metimos en este mundo que nos apasiona y que ahora mismo nos tiene súper ensimijadas con la fibra. ¿Quién lo explica? ¡Oh! Vale, me he documentado un poco y parece ser que para vosotras es muy importante Instagram, para haber creado una comunidad maravillosa en Instagram. No sé si queréis comentaros un poquito más sobre esta comunidad que habéis creado. Pues nosotras empezamos en Instagram subiendo pintura, que era lo que hacíamos al principio y tal. Y finalmente un día, como nos encanta Dragon Ball, y estaba todo el mundo con el tema de la película de Star Wars, hicimos un dibujillo diciendo, diciendo, ¿qué pasaría si Goku se disfraza de Darth Vader? Claro, había tanto hype, nosotras no somos fans de Star Wars, la verdad, pero había tanto hype, tanta expectación por la película, que volvía después de no sé cuántos años, que hasta nosotras teníamos, fíjate que es mi hermano, el que de verdad, y los tuyos también, ¿no? Los que de verdad siguen la saga, pero hasta nosotras teníamos ganas de ir al cine y ver la peli, ¿no? Si es que hasta Goku se debería contagiarse de este hype, ¿no? De esta revolución con Star Wars. Y fue ahí. No, no, yo... Sigue, 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 ¿no? Y nada, después de ese mini Goku que hicimos, pues unos chicos americanos contactaron con nosotras, querían que le hiciéramos una pieza y tal, y ahí empezamos a modelar, bueno, a tomarnos más en serio lo de modelar, porque nosotras realmente lo que sí seguíamos de cerca era el figura de Colosseum y nos habíamos informado de qué materiales utilizaban los escultores japoneses, porque salían en fotografías, en los vídeos que ponían en... Bueno, vídeos, fotografías que ponían en la página web de Japón, y era lo que nosotras hacíamos un poco por afición, ¿no? Pero ya nos lo empezamos a tomar en serio después del encargo de estos chavales. Sí, la verdad, es eso, ¿no? Empezamos como hobby, íbamos poco a poco subiendo cositas a Instagram, veíamos que esa comunidad empezaba a crecer, ¿no? Y nosotras también nos abrimos un poco, y dijimos, bueno, si nosotras de toda la vida hemos sido fans de la animación, del manga, de todo el cimundillo, de los videojuegos, pues vamos a empezar también a soltarnos y a decir que no. Bueno, que no todo es arte contemporáneo, que hay mucho arte popular, ¿no?, que podemos, digamos, que podemos fusionar, ¿no? Y fue ahí cuando empezamos a subir cosas. A partir de este encargo que nos hicieron, pudimos comprar materiales para seguir trabajando. Y aunque empezó como hobby, esa comunidad creció tanto, o bueno, para nosotras es bastante grande, a lo mejor para un youtuber, no sé, con miles de millones de seguidores no es nada, pero para nosotras es una comunidad que está muy enfocada en lo que hacemos y que nos apoya, nosotras recibimos mucho apoyo por parte de todo ese público. Entonces, a partir de ahí, empezamos a hacer pequeñas ediciones, algunos de vosotros tendréis alguna de esas fiestas, y empezamos a hacer pequeñas ediciones de Dragon Ball, en torno al mundo de Dragon Ball. Y nada, pues a partir de ahí, pues ya nos enfocamos de una forma, digamos, más profesional, ¿no? No ya como hobby, sino que ya empezamos a decir, bueno, esto tiene cierta salida, podemos de verdad dedicarlo para eso. Vale, yo quería preguntaros por esa pasión, por el mundo de los videojuegos, el manga, el anime, ¿cuándo surgió? Si os ha acompañado toda la vida o ha sido más reciente. ¿Podéis hablar un poquito de vuestros mangas favoritos, o vuestros juegos favoritos, por eso ha calado un poquito más? Pues en mi caso, la verdad es que ni siquiera tengo recuerdos de cuando empecé a ver Dragon Ball, porque fue, yo creo que es lo que vieron todos los niños, ¿no? Cuando éramos chicos. Y claro, mi hermano lo grababa en cinta, también los bailos de Zodiacos, entonces, pues creces con ellos y es normal, te gusta, ¿no? Y creo que es eso, que desde que éramos pequeñas fue Dragon Ball con lo que empecé, con lo que me apasionó. Y yo por mí sí diría que es mi serie favorita, mi manga favorito. Yo empecé, bueno, se me escucha bien, ¿no? Igual. Yo empecé a leer con Dragon Ball, creo que es lo primero que leí. Sí, recuerdo que mi padre, desde muy chiquitita, fue a comprarme los cómics de Grappa, que sacaba Planeta Agustini. Yo empecé a coleccionar la serie amarilla, hasta que tuve una barbaridad de cómics. Y es lo primero que leí, es que realmente empecé a leer Dragon Ball, pues eso, nada, desde muy chiquitita. Todavía recuerdo, además, que durante el verano organizaba todos los cómics, ¿no? Me los ponía en la cama y los ordenaba. Y sí, para mí es esa serie de referencias. Aunque es verdad que ya había otras animaciones procedentes de Japón, como Hei y Marco, ¿no? También, que eran producciones japonesas, ¿no? En colaboración con alguna europea o eran exclusivamente japonesas, no lo recuerdo. Pero para mí el primer manga de verdad, la primera producción japonesa que llegaba a mí, era Dragon Ball. Y por eso yo creo que también de lo primero que empecé a dibujar era, pues, el típico, el Goku, ¿no? El típico Goku con los ojos muy redonditos. Y yo creo que también por eso hemos intentado conservar ese estilo más vintage o ese primer estilo de Toriyama en las esculturas que hemos ido haciendo. Vale, estáis viviendo un momento profesional buenísimo, ¿no? El Pambretto World, Fibre Colosseum, sabemos que tiene una repercusión internacional brutal, ¿no? Bueno, y queremos saber un poquito más cómo fue el tema de la participación en la edición de 2018. Si nos podéis contar un poquito. Pues, en principio, cuando se abrió el primer World Free World Colosseum, nosotras queríamos participar y tal, pero vimos que en los resquícitos decían que tenías que haber trabajado con una empresa anteriormente, que tenías que tener una trayectoria profesional. Y entonces decidimos no presentarnos, no abandonamos la idea porque dijimos, bueno, no nos van a coger porque no tenemos experiencia. Voy a hacer un paréntesis. Los escultores que participaron el año pasado, venían muchos de, algunos venían de Guetton, fotobuquillas, o sea que hablamos de empresas consolidadas, empresas grandes. Así que hay alguien que no tenía ningún tipo de experiencia profesional con, digamos, con producto oficial, porque lo que nosotras habíamos hecho eran ediciones pequeñitas a nivel particular, pues eso te desbancaba totalmente. Entonces, pues lo que ocurrió fue que, estando allí en Japón, que no tenía nada que ver con eso, pero estábamos allí en aquel momento, pues nos llegó un email de la embajadora de Banpresto, diciéndonos que si nos interesa, bueno, explicándonos que había un concurso, tal, no sé qué. Y que si nos interesaba participar. Entonces ese día, pues yo creo que no se me olvidará en la vida, estábamos saltando por allí y finalmente pues le dijimos que sí, que por supuesto que queríamos participar, ya nos hicieron mandar el portfolio, se dilató unos meses y al final pues acabamos participando. Claro, lo que pasó es que como en ese momento estábamos viviendo allí, lo que teníamos a mano era nuestro iPad, el móvil y pocos más. Entonces enviamos fotografías de nuestras redes directamente, nos las descargamos de Facebook o Instagram, pero claro, lo que teníamos era prácticamente nada. Entonces fue ya, cuando volvimos a finales de diciembre, enero, nos enfocamos en terminar el último proyecto que teníamos, que era huevo a adolescentes, que ya lo habréis visto. Y ahí sí ya le enviamos un portfolio completo con imágenes de mejor resolución y ya le dijimos, oye, que seguimos aquí, que no se olvide. Y a partir de ahí ya, digamos que sí que entramos en ese proceso de selección. Fue cuestión de un mes, dos meses más tarde, cuando nos confirmaron que íbamos a participar. Ya ahí se nos pasa un listado de personajes, para que elijamos cuál queremos hacer y tal. Nosotros habíamos pensado mucho en qué personaje queríamos hacer y en principio se nos ocurrió pues a Vegetta. El Vegetta que llega a la Tierra a romper el escute, es rabioso por culpa de Goku. Y realmente teníamos muy claro que queríamos hacerlo a él, pero de estas cosas que dice, bueno, ¿y si hago a 18? O si hago a Goku Kaioken. Y ya empiezas ahí, empiezas a hacer muchos bocetos y finalmente dices, no, bueno, me voy a quedar con el primero, que será por algo. Y bueno, le mandamos a ellos unos bocetos y tal del escute y finalmente nos aconsejaron que sería mejor algo más dinámico, que en otros años en el concurso los premiados suelen ser por el triunfo, que es súper dinámico, o del año pasado también. Digamos que la dinámica del concurso eran figuras que estuviesen en actitud de batalla, en acción. Y el Vegetta Scooter era muy frontal, totalmente estático, en el suelo, así, con una posición, bueno, con una actitud rabiosa, que era lo que nos gustaba, de hecho, de ese momento. Pero nos aconsejaron, sin decirnos que lo hiciéramos de otra manera, pero sí nos dijeron que revisáramos las otras participaciones de años anteriores. Y ahí dijimos, bueno, venga, pues vamos a intentar ponerlo en una posición algo más dinámica durante la batalla contra Goku. Y por eso, pues, ya ahí empezamos a pensar en los daños de combate, en torno a un tema de la armadura, que sí mantener la parte baja de la armadura, ¿no? Los galeros me he hecho hasta aquí. En fin, estuvimos dándole vuelta. Y lo que sí que teníamos claro era que, más que en plena batalla, más que dando un golpe, queríamos, sí, conservar ese primer momento de, ¡ay, qué está pasando! Que me he encontrado alguien que es más fuerte que yo, ¿no? Sí, yo soy el mejor, ¿no? Porque Vegetta se caracterizaba en ese momento por ser un personaje, pues, muy despotado, capuchoso, ¿no? Bueno, yo soy el que más, ¿no? Ese bajito, un referente. Encantado. Vale, ya se ha confirmado vuestra participación en el siguiente Van Presto World Figurico Liseo. No sé si queréis dar algún detalle. Esto fue lo pasado. Esto fue lo pasado. Spoiler. Que no salga de aquí. Apagadlo de... De hecho, ya, los decimos no está convocado. Bueno, esperamos que a lo mejor sois la representación europea, ¿no? Me comentabais que en la edición de One Piece sé que había representación también española. No sé si, cómo sentís con esto, ¿no? De europea y encima producto nacional, ¿no? Española. Sí. ¿Quieres comentar alguna cosita? Pues, cuando nos, vamos, cuando nos contactó Van Presto realmente no sabíamos que íbamos a ser de las pocas, ¿no? O, bueno, en principio, las únicas. Y ya después descubrimos que sí que estaba Raúl ahí y que encima resultó que era vecino nuestro de un pueblo de al lado. Entonces, pues, la verdad es que ha estado muy bien, ¿no? Toda la experiencia del tema de que hemos ido juntos allí y tal y en representación de España. Sigue tú. No, a decir, pues, que sí que es verdad que parece que en España no se le da tanta importancia o no ha tenido tanta repercusión el, bueno, la, ¿cómo se dice? El, ¿cómo se dice? La modalidad, que no me salía. La modalidad de One Piece, ¿no? Pero, bueno, decir que sí, que Raúl está ahí. Es un escultor con muchísima trayectoria, ya lleva muchos años trabajando, solo que él estaba más enfocado en la figura, en la miniatura de modelismo tipo Warhammer y demás, ¿no? Pero ha trabajado para grandes empresas y ahí está haciendo un trabajo magnífico. De hecho, creemos que a él también le interesaría seguir trabajando para Banprest. Y respecto a nuestra participación, ¿no? Como producto, eso, nacional, ¿no? Como a nivel europeo, ¿no? Somos las únicas, pues sí. La verdad es que nos sentimos muy afortunadas porque, como quien dice, estamos empezando. Es verdad que tenemos una trayectoria artística, académica, ¿no? En el mundo de las bellas artes, ¿no? Pero realmente empezamos a esculpir pues hace cuestión de dos años y algo. Y cuando digo empezamos es que fue ahí cuando de verdad empezamos a probar con materiales a ver qué podíamos hacer porque la escultura o las asignaturas de escultura que se dan en Bellas Artes son totalmente diferentes a lo que hace un escultor a la hora de enfrentarse a un proyecto como este, ¿no? Para una figura de colección. Y ya os decimos, pues estamos aprendiendo. Sabemos que Vegetta, pues, se podría haber hecho de otra manera, podríamos haber tomado otras decisiones pero en general estamos contentas porque creemos que es un producto digno, ¿no? Dentro del concurso. Y sobre todo lo que nos hace muy felices es ver que después del concurso, después de ver las participaciones, pues hay mucha gente ahí apoyando, compartiendo la figura, comprándola, haciendo muchas reviews, subiendo fotos y ver que seguís ahí y que estáis creciendo, ¿no? Entonces, pues eso, que muchas gracias. No nos cansaremos de dar las gracias. Y de verdad lo decimos de corazón porque en parte si no fuese por vosotros pues no estaríamos aquí. Somos conscientes de no haber tenido como apoyo la red social y a la comunidad que tenemos detrás pues a lo mejor la marca no se habría fijado en nosotros, ¿no? No habría llegado nuestro producto o lo que hacemos no habría llegado a ellos y por ende, pues no podríamos participar, ¿no? No hubiésemos tenido pues esa visibilidad de cara a la marca. Ya por último, a mí personalmente yo creo que a los demás también nos gustaría saber un poco cuáles son los pasos, ¿no? a la creación de una ticún que luego todos compramos, ¿no? Un poquito, supongo que será un proceso muy largo, ¿no? Muy trabajoso, pero así a grandes rasgos si nos podéis explicar un poquito. Mira, el caso del fío al Colosseum es algo bastante especial, ¿no? Porque tú diseñas el personaje, tú diseñas la pose bueno, el diseño al personaje lo hizo Toriyama no lo haces tú pero diseñas la pose y tal y entonces empiezas desde ese proceso una vez que tienes el dibujo, el boceto hecho lo mandas a Banpresto y ellos te dicen qué tamaño debe tener al nuestro le dijeron que era 15, ¿no? No, nos dijeron desde la punta de este pie hasta la entrada o sea, hasta donde llegaría el cráneo creo que eran 12 y medio y al final no son un poquito más grandes y a su vez ellos nos dijeron que una vez que pasase a fábrica el producto iba a reducirse un 5% no sabemos muy bien por qué si es por la compresión del plástico que se debe a que al ser PVC el PVC se contrae efectivamente y se produce una reducción esa reducción no se produce con otros materiales como por ejemplo la resina, ¿no? cuando muchos compramos productos de resina o fibras de resina tipo las de sumedad pues ahí no se aplica reducción de hecho el mismo producto te lo dice no hay apenas vida pero en el caso del PVC como es también un producto que seguramente tienen moldes metálicos y deben sacarlo en caliente pues sí que se debe reducir pues eso, en un 5% de hecho nosotras en casa aquí es que no podemos traerlo porque tenemos un contrato de confidencialidad que nos dicen que no podemos mostrar el prototipo, ¿no? sin su consentimiento pero nosotras en casa hemos estado comparando y sí que hay una pequeña diferencia notable si la tenemos que su al lado si no, apenas después de eso, ¿no? de que nos dicen eso pues lo que hace es un primer esquema en nuestro caso de Vegetta de la figura y le envía fotos y entonces ya ellos te dicen si el tamaño es correcto le tienes que poner la regla al lado y tal si el tamaño es correcto está bien si el giro y tal también está bien pues se sigue se sigue detallando lo primero es casi sin detalle después sigues detallando hay otra revisión te modifican aspectos por ejemplo del pelo te dicen pues mira desde tal ángulo no se ve que el pelo como sería el de Vegetta pues no vamos a cambiar vamos a aceptar empiezan a mandarte correcciones y modificaciones en el caso del colosión por ejemplo en el cuerpo no hicieron yo creo que no hicieron ninguna modificación también hay que decir que es que al tratarse en un concurso ellos por supuesto van a cuidar el producto en la medida de lo posible pero como tal el escultor se enfrenta digamos en solitario y claro no pueden no pueden darte todas las claves o no pueden medir al detalle todos los aspectos de la figura como si ocurre cuando estás trabajando para ellos en otras líneas entonces aunque es verdad que el proceso es muy similar en el sentido de que te dan un calendario y te dicen tienes estas flechas estas flechas estas flechas son de revisión por imágenes y a partir de estas me envías las figuras y se hace una revisión en Japón pues básicamente en ese sentido es muy similar solo que nosotras notamos pues que en este caso nos cambiaron algunos aspectos del pelo de la cara el cuello y tal pero no tocaron nada de cuerpo y en otras líneas estamos trabajando con ellos ahora en las WCF pues sí que se hace una revisión completa y es muy detallada así que al final el producto termina siendo pues eso parte del equipo y debe acercarse a la visión o a la idea del director artístico que es en definitiva el que te hace los campos bueno una vez que estás en Gris ya el prototipo que tienes el primero el Gris lo mandas a Japón y allí tiene que pasar la licencia que ya se reúnen los espacios de la TOE y tal y entonces pues la pasa o no la pasa o te vuelven a decir oye pues no cámbiale de nuevo el pelo claro puede ocurrir que durante esa revisión el licensor te diga oye pues recuerdo en concreto que era una cosa muy curiosa que la patilla debe hacer un pequeño piquito así y debe ser algo más pequeño pues eso ese tipo de detalles se van ajustando con la licencia también ellos seguramente para seguramente eso es como os digo seguramente para no tener que estar no tener que hacer constantes revisiones con la licencia porque tienen una cantidad de productos desmesuradas pues ellos intentan ajustarse a lo que seguramente definitiva la licencia tiene la última palabra y son ellos los que deciden si la nada pasa o si no la pasa o que ajustes deben hacerse para que de verdad sea un producto oficial y con el color pues viene a ser más o menos lo mismo una vez te dan el ok y el visto bueno de la figura como te ha gustado de el turbido ya pasamos a hacer dos copias que una va para la empresa otra va para la fabricación y a partir de ahí hacemos los primeros tres macos en los que pues nos cambiaron temas del tipo de amarillo nosotras en el primer momento propusimos un amarillo a la más calvo y ellos nos aconsejaron que fuese un amarillo más frío más tirado digamos a la versión de la animación que es la que se tiene como referencia a la hora de producir la figura y más o menos así en el cine bueno y tanto la parte del diseño que cuando no no es el concurso pues ya directamente te dice quiero esto quiero esta figura y esa parte tú te la saltas no eres que pensar en cómo hacerla ya directamente te dice pues mira te va a hacer son guajas pues ahí tienes el diseño y te dan la cosa luego te por ejemplo tú haces un primer esculpido ¿no? digamos un WTF que tardamos una semana aproximadamente se lo enviamos por fotografía y a partir de ahí ellos te van cambiando aspectos del pelo de la cara ajustes en los ojos o en los brazos en las manos y es muy gracioso porque alguna vez a lo mejor los que nos seguís han visto que decimos mira lo que nos ha llegado de más preso un regalito no son regalitos pero en realidad lo que sirven como referencia son para el proyecto en el que estamos trabajando por eso últimamente no hemos ido enseñando nada pues sería un spoiler ahí pero sí es por eso nos van mandando figuritas y ya y dicen mira para el brazo quiero que te fijes en cómo lo ha hecho este escritor y a partir de ahí vas trabajando hasta que ya llegas ya te vas acercando a esa idea que tienen ellos de Paragalí seguro que nos sorprenden ¿no? bueno no sé si a alguno se le ocurre alguna pregunta que quiera hacerle porque yo sé si en general este tipo de esculturas son para la colección esta en general y se esculten daños de batalla por ejemplo un piccolo que acaba de proteger a OAN y estaba reventado o este mismo se permite hacer daños de batalla físicos pero no si me refiero si de sangre porque eso no lo hemos mencionado pero a la hora de plantear el proyecto ellos si te ponen una serie de hándicaps de limitaciones por ejemplo para el concurso nos enviaron un pdf que además debe estar por la red yo creo que se difunde que se coló y en ese pdf te especifican pues mira en el concurso tiene que ser una sola figura no puedes añadir complementos como por ejemplo si quieres hacer a lancha no puedes hacer a jugar al lado no puedes no puedes incluir escenografías en ningún tipo de escenario que indique que es un diorama ciertos accesorios están restringidos por ejemplo nos llama la atención que no se pueden hacer gafas que yo creo que si el personaje que tú propones pues lo requiere a lo mejor puedes llegar a ir a un acuerdo y sí que al final lo haces pero en principio no son partidarios de que haga ciertas cosas y todas estas limitaciones para el concurso en principio son para que todos los escultores se ajusten a las mismas reglas a los mismos requisitos y ninguno destaque por encima del otro porque a lo mejor nosotras podemos hacer una fibra sencilla y otro escultor dice bueno pues yo me voy a montar aquí un diorama con un montón de rocas con un monoseque y ahora aquí un rayo y ahora aquí le voy a meter una mochila y claro una destaca mucho más por el simple hecho de que tiene mucho trabajo entonces cuando todos nos movamos en la misma línea ponen esos requisitos y luego en el apartado de pintura sí nos dijeron que teníamos que escoger un ángulo principal por ejemplo que queréis que sea el frontal que sea de perfil el que sea pero solo puedes elegir uno como ángulo principal y en ese ángulo es donde puedes incluir gradaciones y algún algún lavado los lavados son cuando hay eso cuando hay líneas en la cara como por ejemplo las rayitas que tienen aquí y tal pues que le incluyas eso ¿no? un lavado leve para para digamos enfatizar un poquito en la línea ¿no? pero nada más nosotras sí que es verdad que hicimos una primera una propuesta en la que todas las líneas de la armadura estaban estaban bien delimitadas tenían sus lavados los daños de combate también pero nos comentaron que eso no se podía hacer pero también bueno hay que tener en cuenta que este tipo de productos en Japón lo distribuyen en formato de de premio te los encuentras allí en las recreativas ¿no? entonces deben ajustarse a unos presupuestos un beso descontensibles y claro a la hora de discutirlo ellos no te van a decir no no le metas daño de batalla no le metas no sé qué porque eso corre de tu cuenta y además que no pasa nada en el sentido de que no va a encarecer el producto porque eso va a salir en el molde pero a la hora de pintarlo si entendemos que deben tener ahí a un técnico solo haciéndole los lavados y que luego eso pues va a encarecer el producto en ciertas medidas hay que entender que eso es así pero porque también nos encontramos ante este tipo de productos si nos vamos a otras marcas o nos vamos a unas líneas digamos que son más costosas pues sí que te vas a encontrar que tiene todos sus detalles y que digamos el producto final se acerca mucho más al prototipo pero eso de momento va a ser así sí, pero sí que es verdad que la sangre la sangre parece que sangre no a todo caso algo como barro porque alguna va a tener esta piscina que está manchada en marrón pero sangre sangre explícita es muy difícil es que parece que tiene Goku de pequeñito y las peinetas y es algo que no sé parece que no sé si fue desde la quinta edición me parece sí, creo que es la de Jume la de la cuarta entonces la de Maldon ¿cuál es la edición? la de Maldon esa es la cuarta la cuarta pues me parece que desde ahí ya no meten sangre en la figura eso no sabemos a qué se debe la verdad nosotras sí que les metimos aquí un poco pero eso se fue se fue se quedó por el camino pero bueno es verdad hay que entender que ese tipo de productos que ellos tienen unas limitaciones y eso es así por ejemplo también hemos visto que otras figuras pues tienen lavado pero no tienen lavación no tienen esa degradación entonces el escultor habrá dicho bueno yo prescindo de esa degradación pero le meto un lavado y en consecuencia pues sí hago un poco más de enfatizo un poco más la forma pero ya pues es un poco la cuerda al que tú llegas con el productor no solo en otra franquicia en otra franquicia ¿no? en otra franquicia ¿no? en otra franquicia pero hay que pensar en otra serie o...? nos encantaría la verdad de hecho cuando vimos que habían sacado el concurso de My Hero dijimos ay se nos ha escapado pero pero sí nos encantaría trabajar para My Hero trabajar para Shinkeki trabajar para Haiku me encantaría la verdad es que sí nosotras bueno al final no lo hemos dicho ¿no? y nos decía ¿cuáles son vuestras vuestras animaciones favoritas? pero desde Dragon Ball que bueno lo tenemos ahí desde que somos pequeñitas pero luego nosotras somos fanáticas de Haiku de My Hero ahora estamos viendo Kimetsu no Yaiba ¿qué más? Nyx Nyx todas las de Adachi nos encantan en fin de Promisnerla ¿Nerla? ¿Nerla? ¿Op no viene? vale pues de Promisnerla videojuegos también videojuegos también Final Fantasy ahí lo llevo me encanta y bueno sí nosotras estamos abiertas a lo que nos propongan de momento estamos empezando con Dragon Ball también porque el director artístico que nos lleva a nosotras o que nos ha contratado pues sobre todo hace muchas cosas de Dragon Ball está especializado parece que en eso entonces de momento seguiremos por ahí pero si nos proponen trabajar en otras franquicias por supuesto nos encantaría y también por eso subimos hacemos muchos bocetos que lo que veis en las redes es de eso al fin y al cabo son bocetos no tenemos intención de sacar nada solo son pues eso sketches también de cara a hacer un futuro portfolio para seguir enviándoles y decirles oye que también podemos hacer esta otra cosa y a ver que pasa ojalá haya alguno más sin decir ¿no podéis decir nada? no podemos decir nada eso es un sí pero sí estamos trabajando ahora de hecho va camino a Capón para la revisión para la primera revisión no es lo que está ahí dentro ¿no? no habéis traído el boceto ¿no? no lo que tenemos ahí está vinculado a Vegetta y así relacionado ¿es de alguna serie que ya existe de figuras? ¿alguna línea que ya existe? sí no qué maravilla ya podemos y nada restando para que nos encarguen otra a ver, a ver como en la cazagua que va completando los dioramas por años de hecho en la cazagua es la referencia que nosotros tenemos a la hora de esculpir y casi casi todas las figuritas que nos van enviando como referencia son de él ¿lo conocéis en persona? sí qué maravilla me encanta seguimos hablando con él bueno, él nos hablaba por el móvil escribía en japonés lo todo lucía lo estuvimos comentando nos preguntó mucho sobre que por qué cómo trabajamos juntas porque claro ya sabéis que los escultores aunque se unan en estudios ¿no? como por ejemplo Yamaguchi que es el escultor que trabaja en One Piece tiene un estudio que se llama Zero Studio y ahí trabajan varios escultores pero cada escultor en su proyecto del propio independiente ¿no? y a ellos les llamaba mucho la atención el que trabajásemos las dos en una misma figura ¿quién hace qué? tú haces el dibujo ella pinta tú haces no sé qué no la verdad es que nosotras hemos llegado a tal grado de compenetración que lo hacemos todos y por ejemplo si Rocío empieza el cuerpo pues ahora me lo pasa y yo sigo trabajando y hago mil cambios y luego se lo devuelvo y se queja y así todo de plato entonces la verdad es que al final llegamos a un punto en el que no hay nada que sea exclusivamente de una de las dos y de esa manera pues también tenemos la posibilidad de corregirnos ¿no? porque ya sabéis que cuando alguien se lleva mucho tiempo trabajando en una cosa al final no ve los fallos no ve el problema y llega otro llega la madre llega el padre y dice oye eso no lo ves que está mal y dice ah, la no, pero pero es así estuvimos allí muy bien conocimos a todos los escultores tuvimos una fiestecilla le transmitimos a varios los famosos que es por aquí por esta y nada la verdad es que son un encanto pues nada al próximo que tenéis que traer la Ana que está la si quiere yo si solo salí y claro claro en este caso es una figura que no se nos ha hecho en un box en el otro ¿es una única talla o al semblada? claro para todas las figuras que veis en el mercado deben dividirse en partes Vegetta tenía 18 18 partes contando con la peana que la peana también la diseñamos nosotras y claro por ejemplo en este caso es verdad que no son muchas partes en las que lo hemos dividido porque hay escultores que dividen una pieza en 50 partes por ejemplo que llegan a quitarle los ojos lo meten por detrás lo va el pelo en varias piezas y todas esas divisiones que hacemos es también para facilitar la producción de la pieza pues si le das la figura completa a la fabrica tendrían que hacer ellos los cortes anualmente y pueden comerse partes y pueden modificar la pieza y claro ya no se ha ajustado mejor a la idea que tenían de hecho nosotras viendo reviews de 21 y 20 mucho por internet nos hemos dado cuenta de que han dividido en fabricas partes que nosotras nos habíamos separado por ejemplo esta parte de aquí de este roto la parte de piel la han dividido en ellos le han sacado un ensalto en cuello como tiene la camisa también lo han separado de la zona y de esa forma lo que es patrita es todo el tema de producción no tiene tanto que pintar sino que puede más enfocarse en teñir la pieza y de esa manera se hacía cuando se hacía no, yo quería preguntar que si ha sido muy complicado hacer a San Juan que es una figura bastante más pequeña que de Jeta y además también está súper deforme o sea, ha sido muy complicado con el tipo de Jeta es una figura que es súper deforme es muy chibi y entonces la cabeza la tiene muy gorda y encima está haciendo el masento con lo cual los brazos se veían grandes se veían muy largos entonces hubo que ajustar muchísimo hasta que cuadrase el somo alto y no estaría por la calle de la amargura de todas formas a la hora de plantear una WCF de un niño no es tanto el problema porque las proporciones de los niños en Dragon Ball son bastante cabezones entonces se ajusta bastante a lo que sería una figura si la planteas a una escala normal con unas proporciones digamos normales ajustándose al diseño de Toriyama y tal pero la verdad es que nos dio mucho problema el tema de los brazos lo que pasa es que luego nos hemos alegrado mucho porque es el único niño que hay en ese volumen en esa serie y destaca mucho por ser el morenito y el chiquitito y el adorable entonces sí pero al principio el tema de los brazos no tiene mucho problema y hemos tenido muchas, muchas revisiones con el que estamos haciendo ahora sin embargo todo ha ido muchísimo más fluido y ya sí que nos hemos adaptado mejor a esa escala a trabajar la pieza más pequeñita porque no tiene nada que ver trabajar una mano a este tamaño que a este tamaño y al principio bueno, es eso el acostumbrarte sufrir el proceso de adaptación pero nosotras nos notamos que cada vez lo hacemos de forma más fluida y que cada vez trabajamos más rápido por lo que decimos estamos aprendiendo tenemos que o sea que no es una W2B3 ¿te la pide? sí, sí lo es y ya no digo más yo a lo mejor sería no lo sé sería quizá más sencillo o no estromper a una escala mayor y luego escanearlo y informáticamente reducir la escala para que de ahí vaya el molde y así se tiene más atención a los detalles claro el problema es que nosotras trabajamos tradicional nosotras no tiramos de digital sí, sí ahí ahí va voy, voy estoy llegando en ese viaje en ese segundo viaje que hemos hecho en Japón tuvimos la oportunidad de visitar el taller de uno de los escultores que es de este grupo de Cero Estudios y ellos aunque algunos de ellos trabajan digital tienen un proceso muy diferente al que nosotras hemos observado en Occidente y es que trabajan en digital la pieza la imprimen y cuando ya la tienen impresa trabajan todo manual como si fuese un prototipo de una cultura tradicional vuelven a escanear la pieza siguen trabajando digital hacen reajustes imprimen trabajan de nuevo manual escanean hasta que llegan a ese resultado final nosotras nosotras hemos pensado en ir adaptando una parte del proceso creativo a lo digital y fusionarlo con lo tradicional porque la verdad es que nosotras nos encontramos muy cómodas trabajando todo tradicional pero es verdad que habría partes como tipo hacer algunos accesorios y demás que sería muy bueno trabajarlo en digital y lo que tú dices sí que es una buena idea a lo mejor trabajarlo a una escala mayor y luego escanear y tal pero es verdad que en el proceso de impresión vas a perder calidad y luego vas a tener que seguir trabajando manualmente y a lo mejor ahí se pierde algo de tiempo entonces pudiendo adaptarte a ese formato que es una cuestión de práctica de trabajar mucho quizás no merecería la pena pero también depende de cada escultor porque aquí cada maestro tiene su librillo que ninguno seguimos el mismo el mismo proceso y a lo mejor nosotras utilizamos unos materiales que otros no usan y viceversa entonces un poco cómo te encuentras tú más cómodo trabajando y nosotras hemos llegado a un punto en el que ahora por ejemplo solo trabajamos con arcilla polimérica con la super esculpe porque hemos visto que podemos hornearla una y otra vez seguir trabajando y no necesitamos tirar de masillas epóxicas que nos traigan de cabeza y claro como ahora nos encontramos bien ahí en ese margen de la arcilla del modelado y esculpido pues por ahí estamos siguiendo pero es verdad que en el futuro queremos adaptarnos un poquito y avanzar hacia lo digital sin perder lo tradicional que seguramente la cabeza y digamos el rostro creemos que es lo más complejo a la hora de sacarlo en digital hemos estado haciendo pruebas y es difícil es muy difícil la verdad lo que pasó creo que todavía no habrá sacado la copia chino pero no sabemos cuando vemos reproducciones si nos pasó que con Goku en el baño una de las primeras que sacamos nos han hecho muchas copias y la copia de la copia de la copia de la copia de hecho hemos visto una en uno de los viajes vimos una copia china en Nakano en Japón y ¿qué sentimos? pues un poco de impotencia por una parte dice uy tengo publicidad gratuita esto es una maravilla pero claro al final no se le da publicidad al escultor ahí se pierde y mucha gente que hemos visto que ha comprado la copia china pues no saben que lo hemos hecho nosotras el que tenga la original dirá pues yo tengo la original pero lo sabe él y sus colegas pero bueno es lo que hay lo hablábamos un día con Alberto de Mechanical Japan hay toda una mafia en torno al tema de la copia china se está trabajando por evitar que se hagan esas copias pero muchas veces parece que no sabemos si es que es la misma fábrica o si es que roban el prototipo o que es lo que ocurre que al final terminan saliendo yo creo que roban el prototipo porque en el caso de Bokunofino la última que salió en premio salieron antes las copias chinas que la original sí lo recordamos el año pasado pues con el con el Kengo con una de las figuras de One Piece el año pasado salió antes la copia china y bueno es difícil sobre todo de cara a la empresa y a la distribución pero es una lucha que tienen allí y con el tema de las figuras y con bolsos y con lo que se presenta porque los chinos son como son pero bueno de momento es lo que hay ¿algo más? o ya pasamos a la firma y al regalito ¿cuántos han venido por el regalo? por Dios si pasamos si los crecen digamos carta libre no solamente dentro o sea no solo con dragón pues sino de cualquier serie ¿cuál figura nos gustaría hacer? ¿cuál personaje? pues nosotras a nosotras hace tiempo nos gustaría hacer a Nico Robin de One Piece a Bakugo Todoroki Midoriya a Kuraraka de Maihira que más bueno nos gustaría mucho hacer a mi casa o a Levi estamos preparando un Levi de hecho ya lo veré prensada y que más bueno mucho es que en realidad de Haikyuu también nos gustaría mucho a mi me gustaría mucho de Haikyuu porque son unas figuras muy dinámicas muy movidas y también nosotras vamos buscando el aprender algo nuevo con cada nuevo prototipo entonces lo que vamos haciendo es eso probar cambiar de estética para intentar adaptarnos a todos a todos esos estilos que conforman el mundo del manga y de la animación o también bueno una Madoka Yukawa estaría bien yo lo propongo y el Haikyuu preguntarías a Jinata o a Kageyama Kageyama pero Kageyama da muchos juegos por el tema de que es una locura ¿te enteras una cómara vegeta que te da tú saltando o claro pegando el remate ya yo quería saber por último ¿qué pasa con los prototipos que mostráis de Broly gritando de la película y tal ¿eso no le llega a los jefajos de Banpresto y os dicen terminadla ya que la sacamos la venta la semana que viene ¿qué pasa con eso? no lo llegas a terminar ni nada creemos que la empresa está pendiente de lo que vamos subiendo y que sí que echa un muchillo a lo que vamos a hacerlo como práctica pero en principio no pensamos que nos vaya a decir oye termina de esto que lo sacamos porque no es una propuesta de directora y nos forma parte de una línea de trabajo que ellos han adversado tener en cuenta que a nosotras nos propusieron trabajar en la WCF de Boja en noviembre cuando tuvimos una reunión con ellos en Barcelona nos enseñaron el diseño en diciembre y nos pusimos a trabajar con él cuando volvimos a mediados finales de enero entonces la propuesta que ellos tienen de la línea tiene de meses y meses atrás y la que estamos preparando ahora es para enero así que es difícil es difícil que ellos lleguen y te digan vamos a sacar esto por eso porque es una fila aislada a lo mejor si tú le dices no lo sé pero si tú les propones hacer una línea completa ellos pueden darle vueltas trabajar con el director artístico y ya sería otro tema pero en principio todo lo que veáis que nosotras vamos subiendo a redes sociales y que está sin terminar es porque lo hacemos porque queremos no forma parte de ningún proyecto ni se va a sacar y además cuando ellos tienen intención de sacar un producto hay confidencialidad máxima no podemos enseñar es lo primero que dicen no enseñes diseños no enseñes imágenes no enseñes absolutamente nada es que no lo podemos decir es que ya tenemos algún diseño preparado entonces el que nos gustaría hacer es ese diseño y ojalá salga ojalá de aguantarnos ya nos hemos traído una ilustración pequeñita es que no hay 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.